La caótica vida de Nadia Cádiz es el arcometraje de la cineasta mexicana Marta Ernaiz que se exhibe en el Festival Internacional de Cine de Berlín La Berlinale. La caótica vida de Nadia Cádiz trata sobre la vida de Nadia una mujer, una madre soltera con una hija de tres años que tiene autismo. Entonces abrumada por el caos de su vida diaria, decide escaparse de Sarajevo. La cineasta mexicana de 30 años, quien estudió la maestría en dirección de cine en The Film Factory del reconocido cineasta húngaro Berlá Tarr en Sarajevo, calificó de interesante el lenguaje cinematográfico de contrastes que usó para la película que de haber sido planeado como ficción se convirtió en documental. Mis expectativas básicamente son que le guste al público, que estén contentos, que se reciba bien y después no sé qué es lo que pueda pasar, ojalá que puras cosas buenas. Llegó porque fue seleccionada en la sección de forum, es la sección dedicada a películas más originales y atrevidas, lo cual es un gran honor para mí, estoy muy contenta de formar parte de esta sección. La película también se proyectará en el Festival de Cine de Cartagena el próximo 28 de marzo. En esa ciudad colombiana, la cinta fue escogida para participar en la sección de competencia del festival. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.